Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes, continuamos por supuesto en El Punto Crítico a través de Radio Fórmula 1470 de su amplitud modulada y bueno pues los invitamos definitivamente a que visiten www.elpuntocritico.com con información útil para la toma de decisiones a través de Twitter, arrobaelpuntocritico y en Facebook también, también tenemos una gran comunidad de seguidores así es que nos va a dar mucho gusto que se pongan en contacto con nosotros, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus dudas y bueno por supuesto el día de hoy es muy importante, nos han llegado algunos comentarios de que como ya es una muy mala costumbre por parte del personal de tránsito, ya quieren empezar a dar mordida, o mejor dicho ya quieren su mordida con esto del nuevo reglamento de tránsito así es que no se dejen engañar amigos automovilistas, amigos radioescuchas, todavía no existe el tan mencionado reglamento de tránsito va a haber algunas diferencias nada más, digo si usted obviamente respeta siempre lo normal que son los semáforos ahora algunos cambios, por ejemplo las vueltas continuas, no hay necesidad de que usted lo estén extorsionando como acostumbran así es que no se dejen engañar, es muy importante que lo tenga presente, todavía no se anuncia, dicen que le están dando su manita de gato pero según dijo, según se han hecho los comentarios, no existe todavía y no va a haber grandes cambios más que se va a dar más prioridad al peatón y a los ciclistas así es que póngase en contacto con nosotros si tiene algún otro comentario 5524-7491, 5524-7492, tenemos el comentario de Pedro Álvarez solo hay que recordar que Armando Quintero ya fue distacalco y tuvo en su poder la CETRAVI y se dice y se cree que apartó muchas placas para su propio beneficio y con lo de que ya no se puede pedir taxi por internet, es el único afectado bueno, es el comentario de Pedro Álvarez, con motivo de que nos acompañó hasta hace un momento Armando Quintero y ahora nos vamos con la entrevista de la licenciada en Derecho con posgrado en Derecho Corporativo Laboral actualmente cursa el último semestre de la maestría en Derecho Constitucional de la UNAM muy joven ella, es Eunice Sierra Ocampo, candidata del Partido Humanista a diputada local por el séptimo distrito electoral en la delegación Gustavo Amadero Eunice, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida hola, muy buenas tardes qué gusto saludarte y bueno pues vamos a escuchar por supuesto tus propuestas que tienes en esta tarde, por favor sí, efectivamente soy la candidata del Partido Humanista por el séptimo distrito local en Gustavo Amadero mi eje principal de campaña va a ser la seguridad y la prevención del delito realizaremos meses de trabajo en cada una de las colonias del Distrito 7 para recoger principalmente tus necesidades basadas en cuatro ejes fundamentales que son la seguridad, el empleo, la educación y la cultura elaboraremos juntos propuestas legislativas sólidas que permitan mejorar nuestras condiciones de vida y de nuestra familia formaremos redes ciudadanas para trabajar juntos e impulsar en la asamblea legislativa nuestras propuestas rendiremos informes de manera semestral para así dar nuestros avances y logros y en Gustavo Amadero, ¿cuáles son los problemas que usted ha detectado ahora que anda en este proceso? ahora que anda en este proceso, me he levantado desde las cinco de la mañana para comenzar caminando puerta por puerta y las principales necesidades que encontramos en nuestra comunidad son la inseguridad y ahora con las modificaciones que ha habido en las leyes de tipo penal y los nuevos sistemas se nos nace la necesidad de impulsar la creación de una fiscalía de justicia en el Distrito Federal donde el Ministerio Público sea independiente del jefe de gobierno ¿ahí por qué? a ver, ¿es algo que le dicen los vecinos? ¿en qué experiencias se han basado ustedes para hacer esta propuesta? es una necesidad que lo dicen los vecinos porque ponen mantas donde no alcanzan a darles la suficiente seguridad las autoridades ¿se quejan de qué autoridades? ¿las delegacionales? ¿las del gobierno del DF? ¿las federales? en general se quejan de todas porque no hay el suficiente abasto tanto de patrullas como de policías y bueno, es una necesidad también de los ciudadanos implementar programas como el de vecino vigilante a fin de intentar salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y autovigilarnos, ¿verdad? porque es una necesidad básica y bueno, los vecinos constantemente en los recorridos que hago me dicen, oiga licenciada, ya saltaron mi casa, ya me robaron mi carro, ya nos quitaron autopartes ese es el principal llamado de auxilio en Gustavo Amadero licenciada, el día de hoy también se levantó a las 5 de la mañana sí, también ¿qué colonias estuvo recorriendo el día de hoy? hoy estuve en 7 colonias principalmente en la mía, que es la colonia Tablas de San Agustín la joya, la joyita, Emiliano Zapata, ampliación Emiliano Zapata parte de la industrial y de Héroes de Nacotzal oye, ¿y qué problemas además de inseguridad que comentaron los vecinos, no? es importante destacar que desde hace 7 años nosotros tenemos un módulo de atención ciudadana donde atendemos quejas vecinales y peticiones dando respuestas afectivas bueno, otra de las inquietudes que tienen los vecinos es la falta de empleo y pues con esto la queja también de las muchas trabas que les ponen a sus establecimientos mercantiles por lo cual nosotros estaremos trabajando en simplificación administrativa para establecimientos mercantiles utilizando las nuevas reglas que ha habido y los programas parciales de desarrollo que tiene el gobierno del Distrito Federal a fin de que puedan poner sus propios negocios y con esto generan fuentes de empleo tanto para los vecinos como para su familia, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales trabas que se encuentra un vecino para poder establecer un negocio? principalmente los permisos y las autoridades que antes de que un negocio comience a funcionar ya te están pidiendo mil documentos y requisitos para que amparen tu legal funcionamiento sin dar oportunidad a ver si funciona, si es redituable, si opera o no ya un negocio está quebrado antes de operar y si a eso le agregamos a la falta de economía que tienen y sufran muchos de mis vecinos en este momento imagínese El gobierno del Distrito Federal ha invertido poco en la generación de empleo ¿Cuál sería ahí la idea que usted trae y su partido? porque recordemos que es un partido nuevo es un partido que está luchando por mantener el registro ¿Cuál sería la propuesta como partido nuevo en ese tema del empleo? Efectivamente, somos un partido nuevo y cabe destacar que ni de izquierda ni de derecha simplemente humanista y bueno, como lo comenté anteriormente vamos a hacer todo lo necesario para la simplificación administrativa a través de asesorarlos decirles cómo pueden emprender un negocio facilitarles todos los trámites y requisitos que amparen su legal funcionamiento sobre todo lo que tiene que ver con las leyes y reformas para establecimientos mercantiles Ha habido un tema muy polémico en el Distrito Federal Gustavo Amadero no es una delegación ajena la inseguridad, la generación de empleo y por último, bueno, los servicios que los vecinos muchas veces carecen luminarias, calles sin buen pavimento señalizaciones, escuelas que les hace falta la malla solar todo eso, ¿cómo lo ven ustedes desde el Partido Humanista? Bueno, nosotros hemos recabado este tipo de quejas y peticiones ciudadanas como lo dije anteriormente en los recorridos que hacemos desde temprano y hasta en la noche nos podemos dar cuenta que desde muy temprano no hay suficiente luminaria personas como yo que nos vamos en metro pues imagínate vemos una oscuridad total en muchas zonas y calles de nuestras colonias obviamente eso abunda en la inseguridad y lo mismo, ¿no? al regresar por la noche los índices de asaltos son terribles sobre Eduardo Molina, ¿no? están, están gruesos, ¿no? pues ya sobre Eduardo Molina digo, me viene a la mente Eduardo Molina pero bueno, oye, un índice sierra lo estaba comentando yo al principio del programa te ves muy joven gracias muchas felicidades por esa trayectoria que estás llevando exactamente lo que te quería preguntar ¿qué trayectoria llevas? ¿cuál es tu fuerte? porque sabemos que has estado muy cerca con los grupos vulnerables ¿cuál es tu fuerte? ¿cuál es tu, digamos que tu... fortaleza fortaleza, ¿no? digamos que mi pasión es principalmente la labor social apoyar a los grupos vulnerables entre ellos los adultos mayores las madres solteras niños con capacidades diferentes que yo les llamo capacidades extraordinarias y bueno la labor social es algo que a mí totalmente me nace está conmigo y bueno vamos a seguir trabajando sobre ese eje de haciendo de la política un lado más humano oye pues muchísimas gracias Eunice Sierra licenciada por habernos acompañado ¿alguna red social? ¿algo más que quieras comentarnos rápidamente? sí, bueno que estamos ahí en nuestro módulo de atención ciudadana desde hace más de siete años en la colonia Tablas de San Agustín que es precisamente el centro de mi distrito siete local quiero decirles que voy a trabajar arduamente en el tema de la seguridad pública voy a dar respuesta efectiva a cada una de las peticiones que han solicitado mis vecinos y porque soy una candidata que ofrece alternativas en la cultura el deporte la educación y la salud muchas gracias muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en cabina Eunice Sierra recuerde que es candidata para candidata diputada local por el distrito siete en Gustavo Madero ¿qué te parece Juan Carlos Zaragastramiento? bueno pues aquí en el punto crítico abriendo espacios a todas las voces para que los radioescuchos estén informados y tomen decisiones en información que les estamos proporcionando oye y sigue el tema de las encuestas Rubén se están diciendo por Twitter que bueno que lo distapalapa que la encuesta del Reforma a muchos no les gusta nada que ver entonces ya están enojados varios ciudadanos de Iztapalapa que dicen que no que Morena no va a la cabeza que es el PRD es un tema polémico en Iztapalapa vamos a ver mañana no lo siguen platicando así es muchísimas gracias Diego Rivero Corona ahí en el control maestro Diego también por allá muchísimas gracias a usted Eduardo Ramos Buster estará con ustedes el día de mañana Fórmula Femenina es tu compañía perfecta regresamos